No se pierda para todos aquellos que tenemos algo que expresarnos, sean payasos, músicos, raperos, lo que sea. Ojalá y puedan apoyarnos con esas firmas. Esta canción se la quiero dedicar especialmente a todas las mujeres que nos rompen el corazón. Los hombres siempre nos queremos cazar de blanco y ustedes solamente quieren aprovecharse de nosotros. Solamente quieren, solamente quieren aquelito y una vez que nos utilizan, nos votan. Pero ya estamos hartos, chicas. Siempre nos mienten. Vamos a cerrar el zócalo, claro que sí. Siempre nos andan enamorando, nos andan diciendo. No, que mira, Pabel, que tú estás bien guapo. No, mira que yo sí te quiero, que yo te voy a poner casa. Y ahí anda uno enamorado. Dice, no, vamos, dame tu prueba de amor, ¿no, Pabel? Y ahí está uno. Pero fin, algún día lo van a pagar, mujeres. Algún día. La verdad es que sufrimos mucho. No puedo decir más cosas porque hay niños. Aunque la otra vez le dije a un niño que estaba platicando, le dice un niño al otro. Oye, oye, ¿qué crees que vi con dones en el porche de mi hermano? Y el niño le dice, oye, ¿qué es un porche? Hasta que la entendí o lo entendí, ¿no? Él se llama, esto se llama papaya de Celaya. Con esta me retiro. Muchas gracias a todos. Es un buen procesito. Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo. Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo. No quería saber de amor. No quería romperme el corazón. Solo, 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 solo. Nos subimos allá. Volte subir para arriba, baqué para abajo. Chico, mamá y papá no les importaba para nada. Mi corazoncito. Mi corazóncito, papaya de Celaya, para mí, una plaza para los que están bailando, por favor, papaya, si fue eso, para mí, no le importaba para nada, mi corazóncito, y yo le dije que sí, yo le dije, dije que sí. Y yo le dije que sí, yo le dije que sí, nos atrasamos mucho, muy bien. Ella me dijo que quería todo, todo, todo conmigo. No quería saber de amor, no quería saber de amor, solo, 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 sí, sí. Nos subimos al guayabo, me subí para arriba, me paré para abajo, si como cuando hablaba, no le importaba nada, para nada, mi corazóncito, papaya de Celaya, para mí, papaya, si fue eso, para mí. No le importaba, para nada, mi corazóncito, y yo le dije que sí, yo le dije, dije que sí. Y yo le dije que sí, yo le dije, dije que sí. Nos abrazamos mucho, muy bien. Nos abrazamos mucho, muy bien. Nos abrazamos mucho, muy bien. Gracias, yo cuido de moral, se quedan con no sé quién, muchas gracias, y siguen apoyando. Bueno, se quedan con alguien, ¿no? ¡Arriba Alpachuca! ¡Arriba Alpachuca! ¡Arriba Alpachuca! ¡Somos dos pero diez locotes! ¡Arriba Alpachuca! 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 ¡Arriba Alpachuca!